Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Patria Jordán y hoy te traigo una rutina express de planchas. Ahora sí, empezamos. Nos colocamos en esta posición, recojo abdomen y arriba esas rodillas. Aguanto aquí, 1, 2, estiro, 1, 2, recojo, 1, 2, estiro, 1, 2, recojo. Tu espalda tiene que ser un bloque, estiro, 1, 2, recojo. Conmigo, 1, 2, estiro, 1, 2, recojo. Venga, 4 más, 4, aguanta, 3, aguanta, 2, aguanta, 1, aguanta. Muy bien, me quedo atrás. Venga, vamos del tirón, estiro, suelto el aire y me coloco. 4, 3, 2, y 1. Suelta el aire al estirar en plancha. Contrae, 1, 2, 3, y 4. Alarga, grande, lejos, ya. 1, 2, 3, y 4. Estiro, grande, y suelta el aire. 1, 2, 3, y 4 más. Venga, 4, suelta el aire. Venga, 3, suelta el aire. 2, suelta el aire. Y 1, suelta el aire. Me coloco aquí, pata de glúteo y plancha. Y cambio a un lado y al otro. 4, pata de glúteo, plancha. Venga, es abdomen activo. Separa el pecho del suelo. Empuja con tus manos, crea resistencia. Venga, abdomen fuerte, glúteo y piernas activas. Venga, 8, vamos. 7, dale. 6, 5, conmigo. 4, 3, 2, y 1. Muy bien, me quedo aquí con la misma. 8, vamos. 7, 6, super bien. 5, 4, 3. Venga, super. 2, 1. Me quedo y cambio. 8, dale. 7, 6, 5, conmigo. 4, 3, 2, 1. Me quedo en el centro. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Bien. Recuperamos. Quédate aquí conmigo. Me voy a colocar en plancha lateral. Alinea codo y hombro. Y ahí. Aguanta. 8, 7, 6, 5, conmigo. 4, 3, 2, y 1. Vamos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Descanso. Recupera. Y nos vamos al otro lado. Igual, lo mismo. Plancha lateral. Me coloco alineo hombro y codo. Y alargo. Grande. Arriba. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. 8 más. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y recupero. Muy bien. Seguimos. Vamos a apoyar y a colocar los codos en la colchoneta. Alinea el codo con el hombro. Empuja el pecho. Sepáralo del suelo. Y aguanta. 8, 7, 6, 5. Aguanta. 4, 3, 2, 8 más. 8, 7, 6, 5. Aguanta. 4, 3, 2, y 1. Me quedo abajo. Muy bien. Abro las manos. Y arriba. Suelta todo el aire. Recojo abdomen. Contraigo glúteo. Y aquí. Venga, arriba. Contraigo, recoge abdomen. Y abajo. Vamos. Contraigo abdomen. Recógelo todo lo que puedas. Y abajo. Muy bien. Bien. 8, abajo. 7, contrae glúteo también. 6, 5. Muy bien. 4, conmigo. 3, cómo está tu abdomen. 2, y 1. Vamos. Arriba 1. 1, arriba 2, 1, y 1. 3, 4, venga, 4 más. 4, 3, 2, y 1. Súper bien. Arriba. Venga, continuamos. Vente conmigo. En esta posición. Vamos a girar a un lado. Y me quedo. Y al otro. Y me quedo. Vamos. A un lado. Y me quedo. Y al otro. Y me quedo. Vamos. 8. Y paso por el centro. 7. Paso por el centro. 6. Venga. 5. Conmigo. 5, 4, conmigo. 3, 2, y 1. Súper bien. Recupera. Muy bien, muy bien. Vamos a alargar piernas y brazos. ¿Vale? No te encojas. Empuja, separa el pecho del suelo. Y aquí. Arriba. Y cambio. A un lado. Y al otro. Venga. 8. Vamos. 7. Dale. 6. Venga. 5. Conmigo. 4. Venga. 3. 2. Y 1. Bien. Muy bien. Recuperamos. Venga. Súper bien. Me coloco nuevamente. Estiro. Y abajo. Bajo lento, 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 lento. Y empujo. Arriba. Bajo lento. Empujo. Venga. Bajo lento. Venga. Esos tríceps. Empujo. Y la última. Bajo lento. Y empujo. Súper bien. Venga. Facilito. Estiro largo. Grande. Arriba. Y abro. Venga. Estiro. En el mismo lado. Y abro. Vamos. Estiro. Y abro. Arriba. Venga. Estiro. Y abro. Súper bien. Cambio de lado. Estiro. Y abro. Vamos. Venga. Estiro. Y abro. Suelta el aire. Arriba. Venga. Estiro. Grande, grande, grande. Abro. Venga. Abajo. Estiro. Grande. Y abro. Cuatro más. Venga. Cuatro. Conmigo. Suelta el aire. Y abre. Venga. Tres. Vamos. Y abre. Dos. Alarga. Abre. Y uno. Venga. Último. Abro. Y arriba. Muy bien. Alargo. E incorporo. Vale. Vuelvo. Con plancha. Con codos. Aquí. Toco. Y vuelvo al centro. Intenta que la cadera no bascule. Mínimo movimiento. Vamos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bien hecho. Bajo. Venga. Muy bien. Gestión. Intercalamos. El abdomen sigue recogido. No mides el reloj porque es una rutina express y nos queda muy poquito. Venga. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Cuenta conmigo. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y nos vamos con las dos del tirón. Arriba. Arriba. Ocho. Y abajo. Arriba. Siete. Y abajo. Alarga. Más que subir. Seis. Abajo. Venga. Cinco. Contrae todo tu cuerpo. Cuatro. Tres. Conmigo. Dos. Y uno. Bien. Último ejercicio. Puedes repetir esta rutina. Dos rondas o cambiar de rutina. Acuérdate. Venga, me coloco. Ya lo tienes. Venga, alargo. Y regreso. Alargo. Y regreso. Venga. Larga. Regresa. Alarga. Cuenta conmigo. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Ombigo. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Bien. Listo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Comparte el entrenamiento y te espero en la plataforma.